Ahora que ya conocemos Photoshop, ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido en un ejercicio de retoque fotográfico. Presta atención, empezamos. Tenemos dos imágenes, A camión, B paisaje. Trataremos de integrar el camión dentro de un paisaje. Seleccionamos la imagen A camión y nos la llevamos a Photoshop. Desbloqueamos la capa dando doble clic y aceptamos. Vamos a hacer una selección del camión. Lo podemos hacer de muchas maneras. Vamos a utilizar la pluma y el trazado. Vamos girando la pluma en dirección deseada. Sin soltar conseguiremos la curvatura. Cuanto más detallistas seamos mejor. Tenemos el trazado hecho. No sé si me sigues. Si no es así, sabes que siempre puedes volver hacia atrás. Si lo tienes todo claro, continuamos. Vamos a duplicar la capa. Botón secundario, duplicar capa. Seleccionamos la de abajo y la de arriba con el trazado. Botón secundario con la pluma. Hacer selección. Vamos a darle un radio de 0,5 con un suavizado. Aceptamos y seleccion invertir. Con esto tenemos el fondo que vamos a eliminar. Vamos ahora a quitar esta selección y hacer un nuevo trazado en el interior del espejo retrovisor. Hacemos lo mismo, selección y suprimimos. Ya tenemos nuestro camión independiente. Volvemos ahora a la imagen original y duplicamos esta capa y ocultamos la de abajo. En la de arriba vamos a seleccionar la sombra. Lo haremos nuevamente con la pluma. Está la capa seleccionada. Seleccionaremos las sombras. Tenemos la selección. El trazado. Botón secundario. Seleccion. Le vamos a dar un poco más de difuminado. Píxel y aceptamos. Vamos a copiar la capa. Comando C o edición. Copiar una nueva capa. Pegamos nuestra sombra de tal manera que si ocultamos las capas inferiores, tenemos nuestro camión por un lado y nuestra sombra por otro. Vamos a rellenar las partes de la sombra que nos faltan para que encaje todo. En la capa sombra seleccionada, cogemos el tapón de clonar, nos acercamos un poco y clonamos las partes pulsando Alt. Seleccionamos el punto que queremos clonar y clonamos. Hacemos todo el proceso hasta que quede encajado. Creo que hasta ahora nos resulta muy difícil, pero si te has perdido en algún paso, es mejor que vuelvas a ver el vídeo de nuevo. Seleccionamos con la varita mágica en la capa del camión. Seleccionamos el fondo y en el interior del espejo e invertimos selección. Tenemos el camión. Lo copiamos en la capa y ahora vamos a nuestra imagen B, paisaje. La abrimos en Photoshop. Repetimos el proceso de desbloquear la capa y vamos a pegar en una nueva capa el camión. Volvemos al camión y vamos a hacer el mismo proceso con la capa de la sombra. Seleccionamos, selección, invertir, copiar y nuestra imagen, una nueva capa, edición, pegar. Colocamos la sombra en su sitio para que todo encaje. Colocamos el camión por encima, ocultamos estas dos capas y trabajamos la capa del paisaje. La duplicamos y seleccionamos dos palmeras que pondremos por delante del camión para dar sensación de profundidad. Volveremos a seleccionar la pluma. Nos interesa esta palmera, solo el cuerpo de la misma, así que con llevar hasta el principio de la copa suficiente. Vamos a seleccionar parte del contorno de campo que tiene a su alrededor. Hacemos la selección. Vamos a darle 0,5 únicamente y vamos a invertir la selección. Eliminamos el resto. Vamos a hacer lo mismo con otra palmera. Volvemos a duplicar la capa del paisaje y sobre la de arriba seleccionamos otra palmera. Lo mismo, solo el tronco, no la copa. Repetimos el proceso. Ten en cuenta que esto es solo un resumen y que debes ampliar la información en el módulo en formato texto. Ahora habilitaremos nuestro camión y nuestra sombra, pulsando la primera y con la tecla Shift, la segunda. Edición, transformar, edición libre. Con el Shift seleccionado para no romper proporciones, disminuiremos su tamaño. Ponemos por encima las capas de los árboles, volvemos a seleccionar el camión y la sombra y vamos a hacerlos más pequeños. Vamos a rellenar la parte que falta de la sombra, otra vez con la capa seleccionada y el tapón de clonar. Bajamos la opacidad a la capa de la sombra un 60%. Situamos las palmeras por encima. Todavía se queda un poco grande, los hacemos más pequeños. Y ya para finalizar, solo nos queda... Intentar igualar en lo posible las dos imágenes. El tamaño y perspectiva parece que está bien. Seleccionamos el camión, nos vamos a imagen, ajustes, igualar color. Igualamos el color del capó, con el goteo selecciono el capó, le subo la intensidad del color y la luminancia. Aceptamos. Para acabar, vamos a guardar nuestra imagen como TIFF sin capas. La llamamos integración. Guardamos. Si queremos ver el resultado final, lo único que tenemos que hacer es abrirlo con nuestro visualizador preferido. Con esto hemos completado nuestra práctica. Ya sabes, si has tenido dificultades o tienes alguna duda, vuelve hacia atrás o consulta el manual para afianzar mejor lo aprendido.